me vinieron a contar cositas buenas de ti ojo a este tema yo no sé si fue cónclave yo no sé si fue reunión de gamonales pero algo está pasando si entre amigos digámoslo así porque cuando se sientan en la mesa dejan de ser esposos sino alcalde y gestora social o cuando se sientan a la mesa se ponen a hablar es de política pura mi mamá no me lo va a creer recuerden ustedes que alguna vez les dije que frangela bermúdez y la verdad esta niña ha sido leal fiel sincera trabajadora camelladora se ha molido al lado del doctor mauricio solazar peláez al lado de la gestora social hoy maría irma loreña arboleda qué es lo que usted quiere decir gato de tienda el gato michín el gato michín nunca se equivoca y me atrevo a decir yo no sé si llamarlo cónclave pero me atrevo a decir que frangela bermúdez por estar en ese en ese vínculo y que preguntando por ahí venga usted qué opina de frangela no es una buena muchacha venga usted qué opina de marcela no es muy buena muchacha pero es que frangela nos representa cuando hablamos de representación ahí dice pare aquí pare aquí aquí señor me atrevo a decir que frangela bermúdez va a ser la mujer que liderará que estará al frente de ese ejército de los comandos de la u en el proyecto de un alcalde y de un grupo político en su momento primero pereira y que ahora está en la u la noticia es esa frangela bermúdez la veo disparada y como lo he dicho acá y lo han dicho todos mauricio la tiene clara maría irma la tiene clara para ganar